Sansón y Dalila es una ópera que nos habla del odio cronificado entre pueblos hermanos que ya no recuerdan siquiera por qué se están odiando. El odio no lleva a nada bueno. Y es capaz de provocar guerras, divisiones. La idea de esta puesta en escena es hacer una ópera participativa. En esta sociedad y en la ópera en particular, como reflejo de la sociedad, no sobra absolutamente nadie. Cada uno de ellos es un corifeo, la voz del coro, la voz del pueblo. Y ellos te salvan. Y el teatro nos salva a todos. Y la ópera lo consigue. El amor siempre hace la unión. No tenemos que estar siempre peleando. Porque hay que ponerse en un lugar de otra persona. Como dicen por ahí, el amor es la fuerza que mueve el mundo. Y el amor es laoración. Gracias por ver el video.